Viviendo no más molesto Y que esas pobrezas quedarán Todito, todo se acabará Por eso negra de mi amor En esta vida hay que gozar En esta vida hay que gozar Borrando todas las penas Borrando todas las penas Viviendo no más molesto Viviendo no más molesto Muriendo todo se ha de acabar Muriendo todo se ha de acabar Y de este mundo me de librar Y de este mundo me de librar Viviendo no más molesto Y que esas pobrezas quedarán Todito, todo se acabará Y que esas pobrezas quedarán Todito, todo se acabará Por eso negra de mi amor Por eso negra de mi amor En esta vida hay que gozar En esta vida hay que gozar Borrando todas las penas Borrando todas las penas Por eso negra de mi amor Por eso negra de mi amor En esta vida hay que gozar En esta vida hay que gozar Borrando todas las penas Borrando todas las penas